Autoridades dieron a conocer que en el marco del plan cazador, unidades de la CIGI lograron la captura en Barranca Bermeja por orden judicial de John Heider Díaz Aparicio, conocido con el alias de Cayú, señalado por los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico o porte ilegal de arma de fuego, partes o municiones. Según reportan las autoridades, el capturado sería el responsable del asesinato de Wilmar Alfonso Mojica, registrado el pasado 19 de abril del 2022 en el municipio de Puerto Wilches. La captura de alias Cayú, esta persona de 20 años, se captura que fue el responsable de un homicidio que sucedió en el municipio de Puerto Wilches el 19 de abril del año inmediatamente anterior. El capturado fue el responsable del homicidio del señor Wilmar Alfonso Mojica. Esta captura se realiza aquí en la jurisdicción de Barranca Bermeja, en el sector comercio y fue capturado por los delitos de homicidio, fabricación y tráfico y porte ilegal de armas y municiones y ya fue y a un juez de la república le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. Al parecer, Díaz Aparicio era integrante de la subestructura Edgar Madrid Benjumea de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, componente criminal focalizado en el municipio en el que ocurrió el homicidio.